Estamos de vuelta en Emprender es Clave y estamos en el estudio con un emprendedor serial, como él mismo se autodefinió. Él es Manuel Velasco, fundador de VaProton, que es inteligencia artificial aplicada a la seguridad y optimización de procesos productivos. Y quiero presentar un poquito quién es Manuel Velasco. Es un ex profesor jubilado de economía de la Universidad Católica, es Ph.D. del MIT. ¿Cómo es el MIT? MIT. MIT, pero ¿qué significa? Massachusetts Institute of Technology. La mejor institución del mundo, dicen. Y hoy es emprendedor en inteligencia artificial. Yo le estaba preguntando cómo llegó a la inteligencia artificial un área tan grande y con todo por explorar. Muy bienvenido, Manuel. Gracias por la invitación. Tengo que hacer una aclaración. Nunca he hecho clases en la Católica. ¿No? Pero sí en la Chile, en la Los Andes. Hay un error acá en la pauta entonces. En la Adolfo. Me decías haber hecho clases en la Católica también. Pero nunca están. Sí me ofrecieron hacer clases en la Católica porque tenía un compañero de universidad que era el decano y quedaba demasiado lejos para ir a San Joaquín. Oye, pero te lo perdiste. San Joaquín. Yo fui hace muy poquito porque mi hija se tituló. Y la verdad es que es un campus atómico. Atómico. Es una ciudad. Es una ciudad. Bueno, pero volvamos. ¿Qué significa esto? ¿Qué va Proton? Vea Proton es videoanalítica. Y Proton ha sido mi empresa de toda la vida. Así es que aproveché el nombre antiguo y de la videoanalítica. ¿Qué es lo que es un Proton? Proton es un átomo y además en griego significa el primero. El primero. O sea, el primero de la lista. Perfecto. Claro, claro. Y cuéntanos, antes de irnos con lo que estás realizando en la actualidad, te afirmas como un emprendedor serial. ¿Por qué? Porque a pesar de todos mis títulos académicos, siempre me he dedicado a emprender. Ah, mira. He quebrado dos veces. Ya. Me ha ido bien otras veces mejor que haber quebrado, ¿ya? Pero he sabido lo que significa tener un emprendimiento y quebrar. ¿Cuántos emprendimientos? Uf, mira. He tenido corredoras de bolsa, fábrica de ropa de niños, fábrica de zapatillas, ahí quebré. Fábrica de ropa juvenil, ahí también quebré. He tenido mi consultora, una Reebok, fuimos representantes de Reebok durante 16 años. También una empresa que se la vendimos a unos ingleses, que se dedica al control de plaga. O sea, serial en serio. Claro. En serio. Oye, Manuel, ¿y ya tú jubilaste? No, no, no. No, pero dices que... No me voy a morir en mi escritorio, pero yo me quedan hartos años. Pero en el fondo jubilaste de tus trabajos formales, por decirlo así. Claro, y ahora me dedico a mis negocios. Y te dedicas a tus negocios y ¿cuál es el, cómo se llama, el aliciente para meterte en inteligencia artificial? Bueno, el año pasado en mi consultora que tengo, que me dedico a asesorar empresa, perdí varios clientes por temas económicos. Y resulta que, pucha, llegaba a mi oficina y me sobraba tiempo. Y Google es un gran amigo y me puse a googlear. Partí por la tecnología, que es un tema muy amplio. Y así fui achicando los temas hasta que llegué a la inteligencia artificial. Y decidí que era un tema que no estaba muy tratado en Chile. Que había una oportunidad de negocio importante. Y así es que me metí en este tema y... ¿Qué es lo que te asombró de la inteligencia artificial? La capacidad de aprender qué tiene el software. O sea, técnicamente yo no soy experto en programación, pero básicamente la inteligencia artificial lo que hace es crear un algoritmo en donde se le enseñan patrones. Y después, este algoritmo solo reconoce esos patrones. Claro. Por ejemplo, en el área de seguridad de la inteligencia artificial, una persona que saca una pistola, por ejemplo, en una tienda, el algoritmo está enseñado para que reconozca esa actitud y al... Anticiparse. Inmediatamente genera una alarma. Una reacción. Una alarma para el tema de seguridad, a la gente de la tienda, a los de seguridad, no tengo idea. Oye, y Manuel, en ese sentido, con ese mismo ejemplo, la inteligencia artificial no se confunde, por ejemplo, si alguien, no sé, detecta metiéndose la mano en los bolsillos para sacar algo o detecta en el fondo actitudes, detecta... Sí, detecta... ¿Puede superar el patrón? Ahí, voy a hacer una... voy a retroceder un poquitito. La inteligencia artificial tiene dos grandes áreas. Ya. En las áreas que yo me dedico, porque la inteligencia artificial está en la medicina. Sí, claro. Miles de cosas, ¿ya? Yo me dedico a la seguridad y a la parte comercial. En la parte de seguridad, la inteligencia artificial se divide en dos. En lo que es inteligencia artificial en tiempo real. Ya. Que eso detecta actitudes, ¿ya? Es lo que vimos, el tipo que alza la pistola. Y inteligencia artificial o videoanalítica que se llama forense o exposto. Ya. Ya. O sea, en ambos casos no hay efectividad al 100%, pero son tasas de 90-95% de certeza. ¿Y el exposto qué significa? ¿Qué involucra? Exposto significa que, por ejemplo, para una municipalidad que le llega una denuncia de un robo y las personas dijeron que el ladrón, el delincuente, tenía un yoke azul, iba con un polerón rojo, que llevaba blue jeans, que se arrancó. ¿Estás mirando aquí? ¿Estás mirando, Manuel? Únicamente. Te lo juro que vengo de casa. No, pero iba con yoke rojo. Arrancó una moto, solamente le dieron los dos dígitos de la patente de la moto. Entonces, todos esos parámetros, esos valores, se le ingresan al software y el software analiza horas. Y cuando digo horas, 40 horas de grabación, 50 horas de grabación. Y es capaz de identificar a todas aquellas personas que cumplen con esas características. Bueno, hace muy poquito se integró la inteligencia artificial a las cámaras de seguridad de Santiago. Mira, con una de las empresas que trabajamos, ellos tienen el software instalado en una municipalidad en Santiago para detectar los portonas. ¿En Providencia o no? No, en Las Contes. Oye, Manuel, y el otro, o sea, esta es el área de seguridad. ¿Y la otra área cómo está aplicando? El área comercial, básicamente está orientada al retail, a estudiar el consumidor dentro de la tienda. Por ejemplo, detecta sexo, edad. A mí me lo hicieron y me apuntaron medio a medio, y la otra persona que trabaja conmigo, también una mujer, le apuntaron medio a medio con la edad y con el sexo. ¿Ya? Son dos ejemplos no representativos. ¿En qué concepto? O sea, ¿logra un catastro de todos los que se han buscado? La cámara, estábamos hablando en la reunión por Zoom, y me dijo, ya te vamos a aplicar el software, y me detectó inmediatamente la edad y el sexo, y a esta otra persona también le da y el sexo. ¿Ya? Detecta emociones. Detecta... ¿Cómo emociones? Si estás triste, si estás alegre. Tienes cinco emociones. Felicidad, seriedad, disgusto. Eso por el rostro. Por el rostro. Por la gestualidad. Exactamente. Oye, qué increíble. Por ejemplo, detecta, cuenta cuántas personas se detuvieron frente a un estante, cuántos segundos estuvieron ahí, cuenta el número de personas, cuenta por ejemplo el número de personas que tomaron un artículo que estaba en ese estante. ¿Qué permite, qué permite, cuál es, qué se permite obtener con esos datos? Buena, muy buena pregunta. La idea es que, por ejemplo, en un supermercado que está haciendo una promoción o una tienda que está haciendo una promoción, ve si acaso realmente los avisos publicitarios que se hicieron, donde quiera se hayan hecho, tuvieron efecto de manera que un mayor número de personas fue a buscar a ese producto en determinados anaqueles. En el fondo optimiza ciertos procesos, porque yo me acuerdo antes, cuando llegaban estos catálogos impresos, muchas personas llegaban con el catálogo y decían, quiero esto. Exactamente. Exactamente. Esto en el fondo es la parte tecnológica. Aquí exactamente, se estudió el catálogo por este software, que son unas cámaras chiquititas que se instalan en el lugar que uno quiere. Lo otro que detecta, porque es muy importante para las tiendas, es la tasa de conversión, vale decir cuánta gente compró de la gente que entró. Ya entonces cuenta cuántas personas entraron, cuánta gente pasaron por la caja. ¿Y esto le ha generado un upgrade a tu trabajo? ¿Esto ha generado más clientela? ¿Cómo ha sido el proceso? Hay mucho interés porque la instalación de la inteligencia artificial para aprovechar las cámaras no es, o sea, es muy rentable porque el costo no es muy bajo y los beneficios que se obtienen son muy altos. En el caso de la seguridad, el robo hormiga llega a ser entre el 3, el 5, algunos dicen el 8% de la venta. ¿Ya? Y el robo hormiga se da gente externa y gente interna. Claro. Claro, la gracia es que con estos datos, con esto que está generando la inteligencia artificial, las empresas pueden tener soluciones, empiecen a pensar que es la fase 2. Exactamente, en las bodegas, por ejemplo. En las bodegas también se producen muchas fugas de inventario. ¿Ya? Y el software es capaz de detectar personas que cruzan áreas que no debieran cruzar, detectar, por ejemplo, que la guía de despacho dice que son 3 bultos y subieron al camión 4 o subieron al camión 2. Manuel, la duda es que si todos empiezan a emplear la inteligencia artificial, que ya está súper como efervescente, ¿se disminuye el efecto para los que lo están ocupando? O sea, ¿se entra a competir en una jungla de inteligencia artificial? ¿Todos empiezan a utilizarla? Bueno, en la medida que el mercado va creciendo, van apareciendo más actores, más oferentes, y empieza la competencia, lo cual yo creo que es muy sano. Y es muy sano porque a medida que el mercado se expande, hay más oportunidades de hacerlo. De todas maneras. Y hay más innovación. Exactamente. Y queda un camino por recorrer también, que es todo lo ligado a la legislación de la inteligencia artificial, que todavía está muy en pañales. En Europa recién se aprobó la primera regulación de la inteligencia artificial. Claro, falta todavía acá en Chile. Oye, antes de irnos, Manuel, con tu experiencia de emprendedor serial, siempre le pedimos a los grandes emprendedores, los que han hecho muchas cosas, que den un par de tips. ¿Cuáles son, a tu juicio, los tips hoy, 2024, que un emprendedor tiene que tomar en cuenta? O sea, en mi experiencia, los emprendimientos fracasan porque no hay demanda. Porque no hay demanda. Y no hay demanda. Dejarse en el mercado. Exactamente. El dolor en la objeción. Que realmente el producto, el servicio que yo ofrezco como empresa, realmente agregue valor al cliente. Y no es porque yo como oferente lo diga, sino porque el cliente perciba que le agrega valor. Claro, es como lo que hemos hablado varias veces. Se parte muchas veces del entusiasmo, de la guata, y como ir a una pasión, y esa pasión no siempre corresponde con lo que está pasando con los protocolos. Claro, y por otro lado también, que tú lo esbozaste al principio, es la capacidad de reinventarse. Obvio. Claro, tú eres un reinventor. Sí. Te pones de pie, te bajas. No sé de dónde saqué eso, pero mi papá era empresario, pero tuvo un negocio toda su vida que nos dio de comer, nos educó, nos dio para viajar. Pero esto de tener tantas cuestiones, no... Bueno, lo que pasa es que los tiempos han cambiado y todo es mucho más rápido ahora también. Y te da una visión panorámica de toda la realidad económica. Así es. Así que un emprendedor serial de verdad, con un historial tremendo, hoy está en Bea Proton. Correcto. Bea Proton, utilizando la inteligencia artificial, ¿cómo te adaptas? Vas con los tiempos, que es inteligencia artificial aplicada a la seguridad y optimización de procesos productivos. Muy interesante la historia de Manuel Velasco. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y ve a proton.cl, ahí está toda la información también si se quieren conectar contigo. Así es. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y antes de irnos a la pausa, qué importante es hacer ejercicio y hacer ejercicio al aire libre y disfrutar de momentos únicos entre árboles, senderos y áreas verdes. Reconectarte con la naturaleza y recargar energía son los panoramas perfectos para mayo en el Parque Metropolitano de Santiago. Parque Met te invita a disfrutar con tus amigos y familia el pulmón verde de la capital. Para más información, visita las redes sociales, arroba Parque Met Mimbú. En Fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar, sabor y salud en cada gota con vitaminas antioxidantes y sin azúcar añadido. Hashtag que rico fructo. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctanos en www.fructo.cl o llámanos al más 56973864430. Me contó un pajarito que en el mes de mayo, SQM Litio reconoce a quienes trabajan por un mejor futuro y que día a día los apoya con programas de formación y capacitación, inclusión laboral de personas con discapacidad y políticas de meritocracia y equidad de género. Eso es SQM Litio. Nos vamos a una pausa haciendo las 11.28 de la mañana. Aquí en Emprender es Clave 92.9 y ya volvemos.